Más que mesa política, ya serían una mesa gremial. Ramón Trejo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Y un saludo para todos los trabajadores del Estado en especial, y en general, ¿no?, para todos los trabajadores. Y agradeciéndole a usted en particular el espacio en estos tiempos donde estamos llamados a silencio, donde nos cuesta tanto encontrar un espacio donde seamos escuchados los trabajadores. Ramón, a ver, usted está representando a ATE, que no es la conducción oficial de la provincia, sino que han sido siempre oposición aquí en Rosario. ¿Y están muy enojados con el acuerdo salarial? Sin duda, porque consideramos que el acuerdo salarial es un acuerdo armado con cierto periodismo de acá de la provincia donde aparecen los silencios del compañero Jorge Osman durante 15 días, 20 días. No sabemos qué se discutió, no sabemos qué se planteó, no aparece nada. El gremio tiene más de 20.000 afiliados en toda la provincia, creció mucho en este tiempo. Es más, ¿en qué momento le va a pasar a UPCN? Sí, hay un... Está ahí, está cerca, digamos, que voy por hoy. El referente era UPCN para la provincia, hoy ha crecido mucho, ATE. Sí, en ese crecimiento hay un acercamiento hacia la UPCN. Pero lo que pasa es que los compañeros que fueron a discutir, digamos, terminaron convalidando un aumento de un 20%. ¿Cómo un 20? ¿Cómo un 20? Si estamos hablando que un 32 fue para todo el mundo. Bueno, el 26% es la primera etapa, donde los compañeros que lo van a percibir son aquellos compañeros que son del nivel 1. Nosotros tenemos del nivel 1 al nivel 7. El nivel 1 compone entre un 5 y un 10% de la masa de los trabajadores. Después ya cae brutalmente y nos aproximamos al 20%, que es el 21, para el 2 y para el 3 en adelante. A ver, quiero entender. ¿Cómo estás diciendo que se utiliza el porcentaje del nivel 1 como prenda de promoción? Sin duda. Para decir, conseguimos el 32, pero en realidad... Es el 20%. ¿Cómo es el 20%? Es el 20% porque vos el próximo aumento lo cobrás en agosto. Nosotros nos burlábamos de los empleados de comercio, de los compañeros del empleado de comercio, que decían que habían arreglado por un 20%. Pero ellos arreglaron por un 20% a 6 meses. Le quedan 6 meses más para poder negociar y tener una mejora correspondiente. Nosotros tenemos, fijo, el 10% en agosto. Calculá al ritmo que vamos, apotamos agosto, en qué condiciones llegamos. El 10% no va al... Nosotros el último aumento que cobramos fue de 600 pesos, que la mayoría de los compañeros nos recriminaba y nos decía a mí no me lo pagaron, me liquidaron mal. Lo que pasa es que los bancos... A ver, va. Yo también esto lo escuché. En el año pasado, medio como que no tuvimos, por ahí, la presencia de alguno dirigente que avalara. Pero yo tenía charla con algunos empleados públicos que me decían, no es lo que se dice. No. Porque hay, digamos, en realidad, algún pequeño sector tiene ese aumento que se comenta, o sea, si se difunde, pero que en realidad, cuando se sientan a negociar la provincia económica y dicen, tengo esta masa salarial de plata y después cada uno lo acomoda. Y que el año pasado ya también hubo quejas que no era tan así la diferencia. Bueno, pero el último aumento fue de 600 pesos. 600 pesos hoy no va al supermercado. Hoy no es un tanque de nasta. Claro, no es un tanque de nasta. Bueno, diríamos, son dos pizzas, diría el Ministro de Economía. Pero en esa mirada, es decir, ¿qué nos espera para agosto? Cuando nosotros perdimos el 40% de nuestro ingreso en la primera semana de cuando asumió este gobierno, la primera semana ya teníamos una devaluación del 40% en el poder adquisitivo. Si lo comparamos con los dólares, si lo comprobamos... ¿Cuál es el coste de la canasta? ¿Cuál es el coste de la canasta? Por eso, sacándolo de la canasta. Es decir, ¿qué podemos ir a comprar? No podemos comprar más nada. Entonces, nuestros dirigentes están ricos. Entonces, eso les pesa para poder negociar. Nosotros siempre planteamos que el que tiene que ir a negociar tiene que tener hambre. No puede volver a la casa y decir, conseguí el 20%. Porque te corre tu mujer. Entonces, a esto no los corre nadie porque vive en hoteles de 5 estrellas. Ramón, yo porque quiero también ser justo. ¿El nivel salarial de la provincia no es bueno comparado a otras provincias? El 70% está en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿70%? El 70%. Digamos, acá cobran bien los jefes de un nivel administrativo superior y cobran distinto. Pero el 70% de la masa de trabajadores. Te estás contradiciendo, Ramón. Porque si vos me decís que el nivel 1, ahí se le dio el 32%, pero que es muy poca la escala de personas, y que los otros están recibiendo el 20%, primero hay dos problemas. Uno, achicar la pirámide. Porque la pirámide, es decir, de jerarquía, se supone que al ser proporcional, digamos, que vos le das todo el 32%, se mantienen las diferencias. Pero esto ya lo vivimos en su momento que UPCN, porque en la época también de Magui, no había plata o qué sé yo, acordaban estas masas de plata, entonces se le daban más a los de abajo, porque realmente tenían problemas financieros, económicos, y a los que tenían niveles más altos, se le daban menos porcentaje. Pero terminaste achatando la pirámide, que después ser inicial o director es muy poca la diferencia. No, pero todavía se mantienen las diferencias del nivel 4 para adelante. El nivel 4 está ganando 11.000, 12.000 pesos. ¿Me entendés? Es decir, no es lo mismo que los 7.000 pesos que cobra el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que está entre 7.000 y 8.000 pesos. Es decir, yo no me equivoco, porque yo te digo que la trampa es el nivel 1. ¿Y cuánto hay de nivel 1? ¿Cuánto hay de nivel 1? Bueno, entre 5 y el 10% puede haber. No hay más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ascenso automático. Una vez que titularizamos, el corrimiento se da por los años que vos cumplís. Cuando vos cumpliste ciertos años, que son 4 o 5 años, ascendés al nivel 2. Y el saldo del director, ¿cuánto está hoy? ¿Un director provincial? Sí, un director provincial. No, no, no. Esa cifra yo no la manejo, pero están arriba de los 30.000 pesos, fácil. Igual, digamos, hoy... No pará con la realidad, todo sigue siendo poco. Claro. Es decir, nosotros vamos a ganar 10.000 pesos y vos hace 5 meses vos decías que tenías un sueldo de 10.000 pesos, estaba bien. Podías cumplir con las dos comidas, podías vestir los chicos, podías mandarlos a la escuela. Hoy con 10.000 pesos vas un par de veces al supermercado y te quedan un montón de cosas postergadas. Pero hay algo más grave que nosotros, todos los trabajadores de la provincia, con las benditas mutuales nuestras, están todos los compañeros hasta las manos. El 80% de los compañeros cobra un 30 o un 40% de lo que debería cobrar, porque lo demás se lo tomó las mutuales. Ramón, antes de terminar, yo quiero hacerte una pregunta y que tiene que ver con fábrica militar, Félix Betrán. ¿Cuál es la situación hoy? Hay preocupación, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué hay de cierto de todo esto que se dijo que se robaron? Porque hubo preocupación y hubo voces de parte de los trabajadores, ¿no? El trabajador cumple con su etapa, va, trabaja de la fábrica y se vuelve a la casa. Si hubo algún negociado, tienen que ver los ministros, tienen que ver el personal jerárquico propio de la administración de fabricaciones. Hoy en fabricaciones está la duda que más allá de este entuerto económico que supuestamente hay de la fuga de esos 2 millones de balas, 3 millones de balas, no sé. Es decir, los compañeros tienen riesgo en el trabajo propio. Que eso es lo que... Esto opaca de alguna forma, diríamos, aparece como si el trabajador se llevó la bala a la casa para comerlo. No, gracias por haber venido. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. En 7 días volvemos con otra mesa de café en este Star Show Provincial. Estar yo, estar yo, yo de las estrellas para vos. Yo de las estrellas para vos.